Encuentra los mejores pronósticos y apuestas deportivas en mipronosticodeportivo.com Saludos y bienvenidos a todos. Hoy nos acompaña Alonso de mipronosticodeportivo.com que nos estará brindando su análisis y apuesta recomendada para el juego entre las Chivas de Guadalajara y la máquina cementera de Cruz Azul para lo que será la séptima jornada del torneo de apertura 2014 de esta Liga MX y este juego se llevará a cabo el domingo en el Estadio Omni Life Pero antes de todo, ¿qué tal Alonso? Un gusto estar por acá, Dax Bien Alonso, las Chivas tienen una realidad muy distinta a lo que se esperaba pero realmente no han hecho mucho en este torneo y de paso, aunque están de locales no se ven como favoritos para este compromiso Ahora por su parte, la máquina cementera está muy lejos de lo que vimos la temporada pasada cuando finalizó de líder y fue el campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF En este momento se colocan en la décima posición de la Liga MX poseyendo solo 6 puntos en la misma cantidad de partidos y apenas han conseguido marcar 5 goles ¿Qué parece que más bien le falta un poco de aceite a esta máquina? ¿No pensarías eso Alonso? Y además, ¿cuál apuesta que nos vas a recomendar? Como usted bien lo menciona, Dax estamos en presencia de dos equipos que han decepcionado en este arranque del torneo de apertura 2014 especialmente el equipo de Cruz Azul que en el torneo anterior acabó de líder, como usted bien lo mencionaba y ganó la Liga de Campeones de la CONCACAF no ha sido lo mismo desde entonces, a pesar de que no tuvo un buen momento en la liguilla del torneo de clausura 2014 por su parte, el equipo de Chivas sigue tambaleante, sin rumbo tanto a nivel de directiva como a nivel de equipo. Hay que mencionar que en la serie particular entre ambos pues hay algún tipo de paridad pues en los últimos 10 encuentros hubo dos victorias para cada bando y seis empates. Sin embargo tomando en cuenta esto, desde 2012 el equipo de Chivas no gana en este duelo particular ante Cruz Azul. Por lo tanto, vamos a tomar el handicap asiático de más 0.5 goles en favor de la máquina con una cuota de 1.475 en la casa de apuestas beta de 6.5.com Con esta apuesta cobramos si el equipo de Cruz Azul gana en su visita a Guadalajara o inclusive con el empate de ATS. Muy bien Alonso, muchísimas gracias por este análisis y esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Hasta la próxima Dax. Y para más información sobre este y otros juegos más recuerden que pueden visitar mi pronóstico deportivo.com También encuéntralos en Facebook como mi pronóstico deportivo y en Twitter como arroba mp deportivo y para SportsCrewU.com soy Dax Floyd.